Una auténtica novedad de esa nueva identidad histórica que se va a llamar Europa Occidental. El capitalismo parece pues efectivamente europeo y solo europeo. Pero si recordamos bien, en ese mismo momento, desde fines del 17 en adelante, y sobre todo desde comienzos del 18, claramente, la rápida expansión del mercado de fuerza de trabajo viva individual, que es la relación social específica que denominamos capital, estaba fundada, como estuvo siempre fundada, desde entonces hasta hoy, precisamente en la ingente producción que permitía una ingente masa de beneficio comercial que procedía de todo aquello que no era la compra y venta de fuerza viva individual de trabajo, sino exactamente lo contrario. Porque la cronidad del poder no solamente implicaba este nuevo sistema de dominación social fundado en esta sui generis combinación de raza, género y etnicidad, sino además en la deliberada reconfiguración de todas las formas de control de la fuerza de trabajo y de los recursos y de los productos, en una única configuración de producción de mercaderías para el nuevo mercado mundial. Porque estamos hablando de un nuevo mercado mundial, no solamente porque el tráfico principal ya no ocurre en el Mediterráneo, sino a lo largo del Atlántico, del Occidente, de esa península euroasiática que se llamará después Europa Occidental, sino porque además son los nuevos minerales y vegetales preciosos que se están produciendo desde América, que en ese momento aún es la única sede, el único espacio de la colonialidad del poder, aún en el momento mismo del eurocentramiento, es decir, de la emergencia de la futura Europa Occidental sobre la base de América. Este es un debate que no termina aún de establecerse real y sistemáticamente en el horizonte de las ciencias sociales actuales. No hay mayor cuestión hoy día para el debate de toda la especie y en particular para las ciencias sociales reunidas aquí en muchos de sus interesados e importantes representantes. No hay cuestión más profunda hoy que la cuestión del poder. Y no hay cuestión más profunda por eso que su contexto específico, la colonialidad del poder. Porque es con el eurocentramiento que se produce, se va produciendo desde el 17 en adelante, esto que estoy llamando el nuevo horizonte de sentido, sino de cómo dar sentido a la experiencia, cómo dar sentido a lo nuevo que se conoce, cómo dar sentido a lo que está ocurriendo en ese momento. Por eso estamos hablando de que hay un nuevo horizonte de sentido. Ese horizonte de sentido es lo que se llamará la modernidad, pero es ese mismo horizonte de sentido que va emergiendo, no solamente como emerge el capital, es decir, asociado, basado, combinado con aquello que no es el capital, es decir, con la esclavitud, con la servidumbre, con la pequeña producción mercantil y con la reciprocidad. Y todo eso como una única configuración de producción de mercaderías para el nuevo mercado mundial. Y en consecuencia, bajo la creciente hegemonía del capital como capital, y en consecuencia, adquiriendo en su conjunto, tanto en Europa Occidental Nueva como en la América, como también en el resto del mundo aún no colonizado, produciendo un nuevo orden que es el capitalismo colonial global. ¿Por qué insisto en esto? Porque de otro modo, sin entender que capital como relación social específica, fundada en la compra y venta de la fuerza de trabajo y en la explotación de esa mercadería única, excepcional, en beneficio de unos pocos. Si sólo llamáramos capitalismo a lo que se produce en torno de esa relación social específica, entonces no podríamos entender realmente la historia que hoy tenemos, la crisis que hoy tenemos, los problemas centrales a los cuales hoy nos enfrentamos. ¿Por qué? Porque ese capital, ese capital, o sea, compra y venta de fuerza viva de trabajo, no podía haberse expandido y no podía haber producido lo que después será la revolución industrial sin la esclavitud, sin la servidumbre, sin la pequeña producción mercantil, sin la reciprocidad que estaban organizadas en América como una estructura conjunta de producción de mercaderías para el mercado mundial. Permítanme poner sólo un ejemplo porque me parece centralmente importante, absolutamente necesario que no parezca lo que estoy afirmando como simplemente una afirmación genérica, como una propuesta teorética. No. Cuando se produce la caña de azúcar para su venta, ¿quiénes trabajan en esa tarea? Los esclavos, comillas, negros traídos desde África. Sobre la base del trabajo esclavo en el corte de caña comienza la producción de azúcar y muy rápidamente la producción de azúcar pasa a ser mucho más abundante y mucho más importante y mucho más beneficioso comercialmente en las áreas tropicales de América que en Europa. por consecuencia es porque los esclavos están produciendo cada vez más beneficios comerciales que es posible la venta de azúcar comercialmente y con sus beneficios la compra y venta de la fuerza de trabajo de manera creciente en el nuevo en la nueva región histórica que después será una nueva identidad histórica que hoy llamamos Europa Occidental centro-norte de ese territorio. Pero no es solamente esto cuando se pasa de la producción de caña de azúcar y de azúcar en términos artesanales cuando se pasa la producción fabril de azúcar sobre todo en el Caribe sobre todo en Cuba por ejemplo ¿de qué trabajadores se trata? Estamos diciendo fábricas de azúcar ¿quiénes son? ¿trabajadores industriales? ¿asalariados? ¿es man fuerza de trabajo viva comprada en el mercado? eso es el proletariado fabril que está en las fábricas que están produciendo azúcar en el Caribe y por ejemplo en particular en Cuba su mayor productor en un momento ¿quiénes son sus trabajadores? ¿el proletariado industrial? ¿ese al que se le paga salario? ¿el salario? negros estamos por lo tanto estamos hablando de algo que parece impensable siquiera desde cierta otra perspectiva que todo trabajador fabril es por definición un trabajador asalariado es parte de lo que se llama el proletariado industrial no señor antes del proletariado industrial europeo antes de la revolución industrial por lo tanto estamos hablando de proletariado industrial esclavo no asalariado entonces sin entender que por lo tanto el capital y luego el capitalismo industrial fabril en Europa no podrían haber existido no podrían haber llegado a ser hegemónicos y luego mundialmente sin el trabajo no asalariado es decir sin el trabajo no capitalista del resto de América esclavitud reciprocidad servidumbre pequeña producción mercantil los comillas negros producen la caña de azúcar el azúcar y el ron los van a producir fabrilmente y por eso incluso habrá un teórico cubano en pleno siglo XIX que estará usando los argumentos de Adam Smith para tratar de demostrar en Cuba que el mantenimiento de la esclavitud era indispensable para el capitalismo mundial sin entender sin entender esta relación que no hay tal cosa llamada capital mundialmente hegemónico sin el trabajo no capitalista es decir no asalariado esclavo o servil o artesanal o comunal y reciprocidad sin ver que no existe relación de ruptura no hay solución de continuidad entre ambas dimensiones de la nueva economía que se va instalando y que produce la revolución industrial del mismo modo como se forma en consecuencia el capital como capital dentro del capitalismo que incorpora a más formas históricamente conocidas de control explotación del trabajo de sus recursos y sus productos no podríamos entender por qué aparece el capital de ese modo por qué se hace después mundialmente hegemónico no podríamos entender por qué su crisis actual consiste exactamente en lo que veremos después digo todo esto solamente para hacer visible si ustedes quieren visual perceptible pues lo que me parece decisivo para abrir la cuestión de lo que llamamos moderno estado nació con la expansión del capital como capital en Europa es decir como desarrollo del conjunto del capitalismo colonial global del cual el capitalismo industrial en Europa es una de sus dimensiones ciertamente la que después es hegemónica los conflictos y cambios sociales que todo eso produce van a también producir lo que los iberos no solo no supieron sino no quisieron permitir ni producir eso que se llama después la modernidad que implica que los nuevos instrumentos de conocimiento un nuevo modo de producir conocimiento es cada vez más indispensable para el nuevo mundo que está emergiendo en esa nueva entidad que se va a llamar Europa Occidental para el capital es necesario medir contar pesar experimentar la investigación es por consecuencia necesaria la duda y la verificación son por consecuencia necesarias por consecuencia la libertad